¿Qué tal si te digo que detrás de esta tienda de pretzels se esconde uno de los mejores bares-restaurantes de Kumbaya? Espera, no le deslices aún y acompáñame a conocer un bar tipo Speak Easy. Es como que un bar escondido atrás de una tienda de pretzels y veamos si es verdad que lo escondido es más divertido. Señor Alante. Para entrar, debes hacer tu reserva escribiéndolos por Instagram. Ahí se le dijo un poquito. ¿Dónde está la entrada? ¿Atrás de esta? Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adentro la decoración es elegante y vanguardista. Tiene la barra que me pareció espectacular y diferentes salitas en las que tú puedes estar cómodamente con tus amigos. Empecé la noche con un Margaret Thatcher que tenía chivas, campari, secretitos de la casa. La verdad me sorprendió porque creo que es el cóctel ideal para aquellas personas que no somos tan fans del whisky a las rocas. Este estaba dulcecito, refrescante y muy rico. Mi esposo tomó uno que tenía dos rones, jarabe de camote, secretitos de la casa y como toque especial, cerveza. Estaba fuertecito, pero refrescante también. Los cócteles van desde los 11 dólares y seguro encuentras uno que te enamore. Y no te creas porque la comida es increíble, digna de un restaurante de alta cocina. Yo probé unos tacos de langostino. Viene en tortilla negra de carbón activado, aguacate, salsa y decorado con brotes. Uh, la, la, una maravilla en cada bocado. También probamos un pork belly, que es panceta de cerdo glaciada acompañado de un puré de yuca con un maní tostado. El cerdo es tan suave que se deshace en la boca. Uh, quiero volver a probarlo. Y para que todo entre en provecho, probamos otros cóctelitos como este, Energy Collins, que tiene gin, Red Bull y limón. Estaba muah. Y hay días que a partir de las 11 de la noche tienen música en vivo. La banda canta increíble y te regala traguito. Sin duda regresaremos muy pronto, pero tienes que saber que todo lo que ahí suceda será un secreto, porque en el sitio no se permite tomar fotografías. Sígueme para más recomendaciones. Bye.